José Antonio, tú como ganadero, como has sido presidente del sindicato Uwaga en Áraba, ¿cómo ves el sector? ¿Con qué perspectivas ves al sector? ¿Con qué futuro ves al sector primario en Euskadi? Empezamos. Futuro ninguno. Esto de aquí a 10 años van a desaparecer el 60-70% de las explotaciones. La realidad es que todos tenemos más de 56, 58 o cerca de 60 años. La gente nueva que está entrando, sobre todo en grado de extensivo y estas cosas, está entrando con unas políticas públicas que no son reales. ¿Apoyo de políticas públicas? Un mal apoyo de las políticas públicas porque se está haciendo... no sé cómo explicar. Un apoyo que es ficticio porque se está yendo a captar subvenciones. No se está yendo a un producto o al precio de producto o a tener unas explotaciones con unos rendimientos que sean reales. Entonces, básicamente estamos viviendo el APA, que en esta situación no sabemos cómo va a quedar, no sabemos lo que vamos a hacer. Por otro lado, el mercado. Ahora mismo tenemos un problema tremendo. No se sacan... yo vengo de carne. No se sacan los animales gordos. No se pueden vender como se tienen que vender a unos precios ridículos. Los impulsos de pienso y una cosa y otra están aumentando cada vez más. Y luego, bueno, tenemos un problema que es sectorial. Es un problema sectorial donde hay unos agentes que quieren concentrar toda la producción, manejar toda la producción, manejar todos los intereses, vamos a decir, los políticos de alguna manera, de manejar el sector, la producción y todo, y no dejan a cierta gente trabajar de otra manera o otros sistemas. O estás en el sistema o estás fuera. Si estás en el sistema no tienes mucho por venir y si estás fuera, ninguno. Entonces, no hay una política real de que mantener este tipo de sector. Yo creo que tenemos que empezar desde un... ya esto habría que haberlo hecho hace años, pero yo creo que si ya, en este momento, habría que sentarse, nunca es tarde, si queriendo, habría que sentarse a qué tipo de explotación que vemos dentro de Euskal Herria, qué tipo de explotación, qué tipo de ganadería, y un poco ese es el tema. ¿Y cuál es la realidad social que va a haber? Porque aquí estamos creando jóvenes, yo en la ganadería extensiva lo veo, con 100, 200 vacas, 200 animales, con un montón, pero que van básicamente a subvenciones puras y duras. Y no van a lo que es el sector o el animal. Por eso digo yo que esa política hay que mirarla. La tierra lo que hay, no hay más, no se extiende, no crece, no se puede estirar como una goma. Entonces, si queremos tener viva el pueblo, los pueblos, si queremos tener vivo este sistema, pues bueno, y luego tenemos circunstancias muy puntuales, pero que son puntillas poco a poco. La aprobación del lobo, por ejemplo. El lobo, el año pasado, hace un año y medio, el gobierno vasco lo aprobó, ahora había que defender el lobo. O sea, que no se podía, que había que proteger el lobo dentro de Euskal Herria. Ahora han ido a Madrid y dicen, no, nosotros estamos en contra de que se mate el lobo. Es un animal más que está ahí y es una pega más que tenemos también en el sector de extensivo. Con esto, por ejemplo, oveja al hacha. Oveja al hacha va a desaparecer los rebaños de ovejas al hacha dentro de Euskal Herria en cinco o seis años. Tema del lobo, tema de Idiazábal ahora mismo, tema del Euskal Herria, del queso que han creado para hacerle la contra a Idiazábal. Todas estas políticas que no son neoliberales o no sé cómo llamarlo ya, no son de sector, pues es lo que nos va a hundir a todos. Vale, es que les digo. Sin más.